Digitalización. Esta es la clave de las constantes innovaciones tecnológicas que inciden en la vida de las personas. Empresas de todos los ámbitos deben adaptarse a esta nueva realidad para poder prestar los servicios adecuados. Las aseguradoras saben que los consumidores tienen una creciente preocupación por mantener un estilo de vida saludable y demandan soluciones de seguros adaptadas a sus necesidades. Con esa mirada, Grupo INIT y MSG Live se unen para ofrecer soluciones tecnológicas personalizadas en el ámbito de la salud y bienestar. Soluciones digitales en las que cada asegurado obtiene un plan de salud individualizado que le permite mejorar su salud y ser premiado por ello. Así, la compañía puede conocer de forma remota el estado de salud y bienestar de cada uno de sus asegurados y sus necesidades, crear nuevos modelos de relación y lanzar propuestas ajustadas a su realidad. Con todo ello, las compañías logran total flexibilidad, tarificación ágil y exacta, información detallada, alta retención, trazabilidad y análisis, captación de clientes. El asegurado también gana. ¿Qué? Una experiencia única e integral. Un innovador modelo de relación basado en técnicas avanzadas de gamificación, premios, descuentos y una mejora de su salud. Beneficia a tus clientes con tarifas personalizadas por cuidar su salud. ¿Hablamos?